Compañe ¿Qué dices? ¿Qué? Ah, que tu sonrisa es igual a la de Teté Care, cara de caballo Teté, llegaron tus hermanos Teté, llegó tu hermano Te vas a bañar con Tetita, ¿ya? ¡Toma, toma! Tama, toma, toma, toma ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Por qué pasó? ¡Toma, toma, toma! ¡A mí no, el caballo! ¡A mí no! ¿Te encantan los caballos o no? Me encantan los caballos No hay duda que te cante, Karen Pero los caballos Sí, los caballos, pero Laila, pero te pones atrás Tú no sabes cuánto mide la patada del caballo Sí, tres metros ¿Cuánto? Tres metros Hemos hecho un buen trabajo Chicas, ¿qué tal la ascensión? Bueno, eso les pasa por portarse mal creadas La producción las ha traído al campo Para que vean que esta es la vida desde el campo Pero ustedes se han divertido Porque la han pasado increíble Se han metido donde las vacas Se han tirado al lado La han pasado genial Hemos aprendido que nada se saca con groserías Más bien hay que tomar una buena actitud Amar la vida, amar los animales Y amar el campo Así que prometen, chicas, portarse bien Y ya no ser peleonas nunca más en combate Yo voy a intentar portarme bien Mientras tanto no me pongan a Laila Al lado mío Porque Laila es el... Laila, promete portarte bien Yo voy a respetar si me respeto ¡Tarina! Bueno, chicos, y estamos en... ¡Concordes!